Increíble la forma como el día de hoy se dio todo este partido, un partido lleno de emociones, un partido lleno de intensidad y qué forma de acabarse con un cuadrangular de Calixtre, la verdad bien merecido este juego de estrellas para toda la gente aquí en Monclova y qué bueno que pudimos estar presentes en esta edición. Hubiera querido tener una mejor participación, pero es como todo. Yo creo que la misma adrenalina te da para hacer este tipo de cosas. Lo más importante es que se logró la victoria y a partir del martes a rugir duro con la nación guinda. Realmente el equipo está hecho para cosas muy importantes y lo estamos demostrando. Estamos alzando la mano en una zona norte tan poderosa, tan difícil y esperemos el martes contra el líder de la zona poder seguir manifestando que estamos ahí para lograr cosas importantes. Sí, muy contento, muy contento. Pues es una gran fiesta esto. Nos debimos divertir todo el juego, jugándolo alegre y con grandes compañeros y gracias a vos se ganó. Claro, claro, este es un regalo para toda la afición, para mi familia, aquí mi bebé y pues uno también, uno también muy contento y está haciendo lo que le guste y acompañado con qué más se puede pedir. Sí, el equipo se está levantando, nos vamos a levantar, vamos a estar en playoff y cuidado con uno en Laguna que vamos borrando cosas.